Bueno machitos, el tema que siempre nos gusta y es que el peso mexicano se sigue fortaleciendo con respecto al dólar Siempre se trata de dinero Spiderman Y el dólar pues parece que está cayendo, o sea, está pasando algo muy serio No mames si es cierto Yo no sé qué repercusiones tenga esto en la economía mundial porque no alcanzo a entender hasta ahí O sea, yo entiendo cosas pero esto no lo alcanzo a entender No cabe duda que es un estúpido Sin embargo machitos, pues vamos a ver qué nos dice nuestro amigo de siempre, el chapucero Finanzas Al cual le mandamos un saludo y un abrazo Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un video más El día de hoy el dólar se está desplomando frente al peso mexicano Y en este video vamos a hablar de las razones en específico por qué está sucediendo esto Y esto tiene mucho que ver porque Estados Unidos, o más bien los inversionistas Ya están apostando a que Estados Unidos se está desacelerando Y que estaríamos acercándonos a una crisis económica en este país Y algo que podría parecer extremadamente malo Que en realidad tendría que disparar el precio de la moneda Se está viendo el efecto contrario Estamos viendo que el dólar se está colapsando frente a todas las divisas del mundo En este video vamos a hablar de estos temas Así que quédense conmigo si quieren entender qué pasó con el dólar Por qué se está desplomando en esta ocasión Y pues bueno, vamos ya directamente a ver Aquí no se ha caído, sí Y bueno, en primer lugar vamos a hablar de distintos temas Vamos a hablar de varios temas económicos Porque el día de hoy es un día de economía Es un día de estar viendo temas y estar explicando temas En primer lugar vamos a hablar del ISM de servicios ¿Qué es este ISM? ¿Qué significa este PMI o este indicador económico? Los indicadores PMI son encuestas No tipo la de Massive Caller Sino encuestas más profesionales Uy, qué Donde les preguntan a los gerentes ¡Ahora, buena, buena! De negocios Como pueden ser también gerentes de restaurantes, de hoteles, etcétera Hospitales, mecánicos Todo lo que tenga que ver con negocios Pero en este caso de servicios O sea que no produzcan Que no sean un centro manufacturero Le están preguntando ¿Cómo te está yendo? Y las respuestas tienen que variar Entre el muy mal, mal, bien O regular, bien y muy bien Independiendo de donde aparezca la respuesta Se promedia para saber más o menos una imagen De todo el sector Y te dicen así cómo se encuentra Aquí en detalle hay dos cosas que hay que tener en mente En primer lugar El PIB de Estados Unidos En su mayoría Crece o depende del sector manufacturero No depende tanto del Perdón, depende del sector de servicios No del manufacturero Ya que se divide más o menos La economía de Estados Unidos En un 80-20 O sea, eso significa Que Estados Unidos Tiene o estaría Tiene que estar aumentando El sector de servicios Para mantenerse y evitar Una recesión Eso es lo que significa Entonces en el instante en que vemos Que el sector de los servicios Se contraiga Nos estamos acercando a recesión Eso es lo que significa Entonces ¿Cómo le fue al sector de los servicios? Bueno El sector de los servicios Cayó en a 48.8 Términos en español ¿Qué significa esta caída? Esta caída significa Que todo lo que esté abajo de 50 Es contracción Entre más se acerca el 0 Estamos en una peor contracción Y le fue mal Se cayó a 48.8 Vamos a ver A ver Qué tanto significa Ahorita Por ejemplo Si lo vemos La última vez Que estuvo así de bajo Fue en diciembre De hecho De... A ver No, no, no Vamos a repetir eso La última vez Que estuvo así de bajo Fue en el 2020 Cuando empezamos a entrar En la recesión de la pandemia Mira nada más La segunda vez Fue en diciembre Del 2022 Pero no cayó tanto Todavía estaba Ligerísimamente Más arriba Que actualmente Y ahorita Se caen Hasta 48.8 Entonces Esto está Aterrando Ya a los Especuladores A que la cosa Se va a poner Fea O al menos Se puede tildar Fea Rápidamente Eso es en primer lugar Ahora Si nos vamos a ver El saldo Del balance De Estados Unidos También se acaba de dar Acaba de salir de mayo Y tuvieron una Pérdida Por así decirlo De 75 mil millones De dólares A través De este Esta balanza comercial Mira aquí Sinceramente A donde se habrá ido Pues a México Siendo honestos Porque México Es quien es Es el socio comercial Más grande de Estados Unidos En este momento Entonces Todo lo que Estados Unidos No está generando O lo que está teniendo En pérdidas En la balanza comercial Va para Miguel Luis Para nosotros También el día de hoy Se dio a conocer Los cambios En lo que viene siendo El empleo Y Mientras Los economistas Mientras los analistas Esperaban que En el mes De junio Se fueran a haber contratado 160 mil trabajadores La cifra fue Mucho más deprimente Siendo contratados Apenas 150 mil Esto le da Un fuerte golpe A los Estados Unidos Porque entonces Te está hablando De una desaceleración Económica En el empleo Y generalmente En una recesión Cuando el dinero No está circulando Empieza a aumentar El desempleo De hecho es una de las Mayores señales De que estamos en recesión Cuando el desempleo Sube Y en estos momentos Estamos viendo Que en efecto El desempleo Se está subiendo Entonces podemos Ya ver Que si existe Esta clase De pesimismo Económico En Estados Unidos Y podemos ver También Que el día Doce Se dan a conocer El número De personas Que acaban De pedir Ayuda por desempleo En la última semana Y fue brutal Ya que se acaba De disparar A 238 mil personas Que en una semana Pidieron ayuda Por desempleo O sea Que fueron a pedir Comida Prácticamente O las estampillas De comida Que les suele dar El gobierno Son las personas Que están pidiendo Ayuda por desempleo Y el problema Aquí es que la tendencia Va a la alza De nuevo Eso significa Que se está aumentando La miseria Normalmente va de la mano Con una recesión De hecho Si nos vamos a ver Cómo le fue Y ojo Esta no está actualizada Todavía no dan La última De datos De ayuda continua Que es La gente que no ha podido Conseguir un empleo Sigue en esta lista De ayuda continua Ahorita se ha quedado En un millón 860 mil personas Que siguen Pidiendo ayuda Por desempleo Y la tendencia Actualmente Va a la alza Aquí puedes ver Cómo se empezó A medio sostener Pero empieza nuevamente A tener tendencia Alcista Esto Es lo que está causando Que muchos Especuladores Ya vean Que Estados Unidos Empieza Empieza a tambalearse Empieza a No irle tan bien Ahora ¿Por qué Se sube entonces Ahorita el dólar? Si estamos viendo Que Estados Unidos No le está yendo También Perdón ¿Por qué se está cayendo? Normalmente Te voy a explicar Lo que normalmente Debería de haber pasado Si la gente No está utilizando Más bien Si nos estamos Yendo a una recesión Económica Deberíamos De empezar a ver Que no circule El dinero Y al momento De no circular El dinero Debería de empezar A subir el valor Del dinero Porque la gente Empieza a desesperarse Porque quiere dinero Y empieza a vender Las cosas más baratas Las tiendas empiezan A vender cosas más baratas No sacan dinero Empiezan a despedir gente Por eso sube el desempleo Y empiezan a poner Las cosas en oferta Por eso se empieza a decir Que aumenta El poder adquisitivo De la moneda Pero esto se llama Deflación Y en los sistemas financieros En los que vivimos La deflación No les gusta A los bancos centrales Porque entonces Significa que Como nuestra moneda Actualmente O el dólar Normalmente También el peso Y el euro Y todas Todas las monedas fiduciarias Están respaldadas En la deuda Si sube de valor La moneda Por ende Sube de valor La deuda O sea Es más difícil Pagar las deudas Y esto es lo que lleva A que durante una recesión Sean los bancos centrales Los que salgan E impriman dinero Para devaluar A la moneda Y de esta manera Se pueda solventar La recesión Pero no sería más fácil Si tengo una deuda En dólares Tendríamos una recesión Inflacionista Como pasó en el año 2008 Pero la intención Es esta Mínimo Entonces Porque Crear la ilusión De que está Pero el hecho Es que imprimirían dinero Y esto Es lo que está causando Que el dólar Se caiga Porque los inversionistas Están apostando A que se viene Recesión económica Y por ende Se va a ver Una Una impresión Todas las bolsas Se están subiendo El día de hoy Excepto el Dow Jones Pero todo el demás Se está subiendo Como podemos ver De hecho el Bitcoin Es de las pocas cosas Que se están cayendo El día de hoy Sigue El Bitcoin Sigue parámetros De De formato Fundamentos económicos Más serios Si vamos a regresión No tienes que comer Y tienes que vender Lo que tengas Bueno El peso mexicano ¿Qué le pasó Al peso mexicano? Vamos a quitar Esto de volada A ver Vamos a quitarlo A ver Ya quité eso Bueno El peso mexicano Yo les comentaba El día de ayer Que necesitaba romper Los 18,20 Para seguir la caída De hecho aquí estaba Mira aquí estaba El nivel Y si dicho y hecho Como se desplomó El dólar Con la especulación De que van a tener Que imprimir más dólares El peso mexicano Rápidamente cae Con fuerza Perdón El dólar cae con fuerza Frente al peso mexicano Y ahorita se está situando En los 18,12 ¿Para dónde va a ir Aarón? Bueno Posiblemente va a intentar Mínimo romper Va a tocar los 17,92 Y lo va a intentar romper Si lo llega a romper Vamos a irnos Hasta los 17,50 Vamos a decir Que son pruebas Son escalones Si lo llega a romper Los 17,50 Ahora sí Espérense Y nos vamos hasta los 16,90 Vamos a ver si se rompe ahí Y el piso Estaría hasta acá Hasta los 16,30 Pero vamos a ver Que son escalones Entonces Próximos niveles Lo máximo que los llegamos A ver fue a 16, no Si superamos este nivel Que estamos en nivel crítico Vamos a irnos directamente A los 17,90 De ahí a los 17,50 De ahí nos vamos Hasta los 17 pesos Y ya de ahí 16,30 Pero bueno Hasta ahí la información Si les gustó Si lo encontraron Informativo En sostenido Dejen su like Dejen un comentario Y una suscripción Nos vemos en un siguiente video Cuídense mucho Ya ola lento Ya Bueno machitos Pues la verdad Estoy sinceros Hay muchas cosas Que no entendí Pero lo que sí entendí Es que Nosotros ya hemos visto Que hay una tendencia Desde hace rato Que como que Estados Unidos Como que no le está yendo bien Y pues machitos Eso puede beneficiar a México Que es lo que al final Aquí nos importa A mí Que Estados Unidos Este bien o mal Me vale Merga ¿Sí? Merga Sí Pero que México Este bien Si quiero que sea así Porque es una nación Que amo Donde hay muchos amigos Y parceros Y pues si a ustedes Les va bien La de pasadita Nosotros nos va bien Entonces creo que Esperemos a ver Qué pasa Porque el peso Se fortalezca Es algo bueno Para la economía mexicana Malo para nosotros Nos quedamos en estos días Pero bueno Lo chévere Es ir machitos Y disfrutar de Que se evalúen De septiembre En septiembre Y vuelva Y se fortalezca En octubre En octubre Por favor Bueno machitos Exactamente Por ahí el 23 de octubre Que es No olvides machitos Seguirnos en nuestras redes sociales Y mirar todos nuestros videos Por favor Ve y comenta Comenta tú Qué piensas De todo lo que está pasando Y bueno No siendo más Como siempre decimos Gracias Subtales